bienvenidos amigos del canal poco que comentar ocho días ha durado el reality sola con anabel pantoja y es que no tenía fecha de finalización es decir cada famoso que entre de todos los que tienen 10 la lista hace aproximadamente un mes pues por lo visto como no tiene fecha finalización se puede salir cuando quiera y sin esa presión añadida de poder salir cuando quiera no entiendo cómo decepcionantemente para mí anabel pantoja no nos ha regalado mejores momentos es decir casi forzada para hacer deporte ha pedido comida basura cuando iba con digamos ese reto de hacer algo entretenido dentro de del pisito y en vez de animarnos pues que no sé haciendo una serie de deportes por la mañana y otros por la tarde yo creo que 40 minutitos por la mañana y 40 por la tarde e incluso se podría haber ideado algún tipo de no sé de juego digamos en el cual para entretenernos a los telespectadores sabiendo que iba a entrar sola no ya fuese contando algo ya fuese que te digo yo haciendo cualquier cosa pero no así que nada la próxima en entrar será sofía su escum y tendremos pues sofía para rato creo que ya se aguantará algo más tampoco digo que vaya a aguantar mes y medio pero bueno quizás sí sí pueda echar las dos o tres semanitas y bueno al que sí te ponemos que soportar pues será a kiko jiménez evidentemente lo tendremos en el plato comentando día a día mientras que los compañeros de sálvame pues le pican un día así otro también oye pues está siendo más aburrida pues tal pues cual así que nada amigos tal las noticias sea la nabel pantoja y entra sofía su escum de en vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo saludo amigos